Pues continuamos aquí en Torremolinos en abierto y como cada viernes que nos gusta este momentito en el que hablamos de viaje, en el que hablamos de vacaciones, en lugares y destinos soñados y por este motivo me acompaña Loli Sánchez de Andalucía Travel. ¿Qué tal? Bienvenida Loli. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada estuvisteis un poco hablando de cómo preparar los viajes, lo que había que hacer, pero hoy vamos a hacer también hincapié en que hay algunos destinos en los que hay que estar preparados, poco podemos llamarlos físicamente, ¿no? Sí, hay que estar preparados física y mentalmente para poder aguantar bastante. Bueno, pues hoy vamos a hablar, por ejemplo, del Camino de Santiago, un viaje que yo creo que hay que hacerlo alguna vez. Una vez en la vida hay que hacerlo, Loli. ¿Verdad que sí? Totalmente. Y bueno, y lo peor es que cuando lo hace te engancha y quiere repetir. Yo he hecho dos y además no hace tantos años. El primero lo hice hace nueve, después hice otro sobre seis y pensábamos seguir haciendo, pero claro, llegó el COVID y ahí cambiaron muchas cosas y ahora hay que volverse a preparar. Que es uno de los problemas grandes para hacer el Camino de Santiago. Que o físicamente te prepara bastante bien o verdaderamente no puedes disfrutarlo porque tu cuerpo no responde. Porque una cosa, nosotros aquí tenemos costumbre de salir los fines de semana, los domingos, caminamos mucho, el paseo marítimo, por los pinos, por donde sea, pero claro, lo hacemos un día o dos días, como mucho. Pero allí es un día, el tercero, el cuarto, el quinto y os lleva. Porque de media, una semanita, ¿no? Una semanita es lo que... Normalmente programan cinco días caminando para hacer una de las etapas que el mínimo para tener la compostelana tienes que hacer 100 kilómetros. Que nunca son 100, siempre mucho más. Un poquito más. Porque tú desde el punto donde está el kilómetro, que es el que tienes que volver a tomar mañana, tienes que irte al hotel o donde sea, kilómetros para allá, kilómetros para acá, entonces todo va sumando. Lo de 100 se convierte 120 o algo así. Si tú el primer día, con cinco días, hay días, porque otro problema es donde alojarse. Exactamente. No los kilómetros están calculados de pueblo a pueblo para hacerlo... Exactamente. Entonces, hay algunas rutas que son excesivamente largas. Entonces, esas casi 30 kilómetros. Si tú no estás acostumbrado a hacerlo después de varios días caminando, eso te llega un poco a cansar. Y sobre todo, y lo principal que hay que preparar son nuestros pies. Efectivamente. Que parece que no, pero es otro terreno, no es el paseo marítimo. No, no, no. Exactamente. Hay piedras, subes, bajas. Entonces, tus pies tienen que ir con unos tenis los más cómodos que tengas, los más usados. Jamás un tenis nuevo. No, no, no. Con buenos calcetines y tratar de llevar de repuesto un par de calcetines, porque en el día que te vas a caminar, porque si el pie te suda y nunca sabes qué tiempo te va a tocar, mucho menos en Galicia, que es lo que comentábamos, como te sude, el pie se reblandece y sale la famosa ampollita. Y entonces ahí es donde ya el camino lo tienen fastidiado por completo. Entonces, lo de los pies tenis usados buenos calcetines y cremas para ponerte, para que el pie esté hidratado. De esa forma, y haciendo unos kilómetros razonables al día, cada uno depende de lo preparado que está. Su condición física, cómo la ya está preparando. Exactamente. Entonces, ese viaje hay que empezar a prepararlo como mínimo cuatro o cinco meses antes. No se puede decir, no, yo tres semanas antes lo hago. Me pongo. No, no es posible. A no ser personas que estén acostumbradas a hacer ejercicio día a día. Hablamos de lo que llamamos una vida más o menos sedentaria. Claro, es que cuando trabajas, cuando estás sentado o el que está de pie, es que tu cuerpo no está preparado para eso. Y lo que decía antes, que un día aguantas, pero los demás días te cuestan trabajo. Entonces, otra de las cosas que hay que tener muy presente y muy clara es lo que tú quieres llevar en la mochila. Si tú quieres llevar tu equipaje contigo durante todo el trayecto, tienes que empezar a caminar con tu mochila cargada, porque si no, tu espalda tampoco podrá. Yo he visto, al hacerlo, te vas encontrando de todo, porque la verdad es que todo tipo de personas, jóvenes, mayores, que de verdad están súper preparados, que han hecho muchos caminos, y he visto personas que están haciendo el segundo o el tercero. Y al tercer día, tener que dejarlo, porque llevaba una mochila increíble y le había hecho daño en la espalda. Entonces, hay que saberlo muy claro. Pero hoy en día hay una posibilidad que es estupenda, que son empresas... Eso iba a decir yo, porque mira, yo lo hice con 17 años, hace ya mucho tiempo. Mi hermano, que es muy de campo, me dijo, el peso de la mochila no puede sobrepasar, me pesó a mí, hizo un porcentaje, me dijo, tu mochila no puede pesar más de tanto, ya no me acuerdo. Y ahora hace poco lo hizo una amiga y me dice, no, pero si la mochila te la llevan... Bueno, te la llevas, si la contratas, claro, claro. Y digo, pero eso, vamos, eso es la solución. Te imaginas tú yo con la mochila todo el viaje. Digo, así sí que se disfruta. Claro, claro. O sea, me pareció maravilloso. Siempre te tienes que llevar tu bolsa, porque tienes que llevar agua. Mínimo, claro. Pero no el mochilón ya, con el saco de dormir, la esterilla. Eso es imposible. Pues así, así es así antes. Ahora, hoy en día, tú te preparas por la mañana y dejas tu maleta en el hotel, en el hotel, preparada a las siete y media, y entonces tú te quedas tranquila. Y cuando llegas a tu siguiente alojamiento, la tienes allí. Imagínate qué alegría. Sí, que es verdad que no se puede improvisar entonces, de quedarte en otra noche, en otro sitio que no... No, si tú llevas... Además, es que en el camino o te vas organizada, o es muy complicado. Es muy complicado de hacerlo. Claro. Si te vas quedando en los albergues, que se puede hacer también, por supuesto, pero el albergue, tú tienes que empezar a caminar sobre las seis de la mañana para no llegar más tarde de las diez o las once, porque como llegues más tarde, el albergue está lleno. Está lleno. No tienes dónde quedarte. Y ahora que con la pandemia, cuando hemos empezado a viajar, todo el mundo quería más aire libre, más naturaleza, por el tema de contagio y todo, se ha desbordado. El camino se ha desbordado. Es que no había ni dónde comer. Ni dónde comer, madre mía. Ellos estaban... Yo he tenido clientes y no ha sido en la fecha punta a punta, porque, como siempre, por vacaciones, la gente puede julio y agosto lo más. Y en esa época es que no encontraba ni dónde comer al mediodía. O trataba de llegar pronto o no podía. O nada de la gente que había, claro. Entonces, si tú llevas, por lo menos, tu alojamiento, que después de un día agotador te puedas dar una buena ducha y te puedas acostar y relajarte y prepararte para el día siguiente, pues eso es algo que ayuda bastante, ¿no? Luego, en el camino, pues hay de todo. Están los albergues, como hemos dicho. Están los tales, que hay muchos. Hay hoteles y, bueno, y casas rurales. Hay mucha variedad para todo el mundo que quiera, claro. Pero yo creo que... Yo las dos veces lo he hecho sobre seguro. Claro, para saber, para llegar, para tener destino, te organizas. Eso te da mucha tranquilidad también. Y, desde luego, no tener que salir a esa hora de la mañana, porque... Cuesta, cuesta, estás cansado. Cuesta, exactamente. También se quiere disfrutar un poco de cuando llegas a un pueblo, de verlo, aunque estás cansado, pero siempre una vuelta. Eso es otro de los puntos, ¿no? Lo bonito es llegar tranquilamente, depende de la hora que hayas empezado, y comes y tienes la tarde entera el que quiera descansar o el que quiera visitarlo, porque la verdad es que hay unos pueblos preciosos, con una iglesia muy bonita y que lo han ido restaurando cosas y actualizando y lo notas que va cambiando continuamente para mejor, ¿no? También muchos tramos del camino, hay que arreglarlo un poco, porque es que no te dejan ni de pasar las ramas de los árboles y de todo muchas veces, ¿no? Sí, ¿no? Pero se convive tanto ahí y, además, da igual de donde sea y la gente que encuentre, pero la palabra buen camino, desde por la mañana hasta por la noche, la puedes estar oyendo. Y eso es muy bonito, la cercanía para comer en un restaurante, empiezas a hablar con el de al lado y parece que lo has conocido de toda la vida. Te van contando sus experiencias, que ellos llevan, los que han hecho, los que no. Es el viaje que yo he visto que más puedes convivir con personas que no... Eso te iba a decir, es un viaje que incluso te puedes plantear, hacerlo solo, si quieres. Porque vas encontrando gente, luego te encontraba gente que se habían conocido allí y habían decidido hacer una etapa juntos o la siguiente... O sea, puedes hacerlo en grupo, con tus amigos, con tu familia, con una simple amiga, un simple amigo o solo también. Es que te encuentras de todo en el camino, ¿eh? Yo solo completamente no lo recomiendo ni me gusta, porque hay tramos del camino que a lo mejor te pasas 10 o 15 minutos que no vea a nadie. No estamos libres de nada. Dime que te da un dolor, que te doblas una pierna, que te pasas cualquier cosa. Ahí es donde te encuentras muy desprotegido. Si vas por lo menos con otra persona, yo creo que eso es mucho mejor y más garantía de que tú cualquier cosa que ocurra, que nunca sabes, de hecho han pasado montones de cosas, porque es normal, muchas personas caminando. Y luego, desde que pasó lo de la chica, mucho peor. Más miedo me da de que una persona y sobre todo una mujer haga ese trayecto sola. Yo no lo recomiendo por ese motivo. Por lo demás no vas a tener ningún problema, porque vas a estar acompañada siempre. Exacto. Solo los tramos que tienes que hacer y que muchas veces están solas, eso es lo que a mí me gusta. Claro, a lo mejor en la época. Yo no coincidió que estuviese... Vamos, fuimos un grupo de 10 personas. Claro. Pero aún así siempre te ibas cruzando con gente. Sí, sí, siempre te ibas cruzando. Depende del mes que vaya también. Claro. No siempre está todo tan lleno. Claro, claro. Y luego las rutas, bueno, pues hay tantas. La clásica que todos empezamos a hacer es desde Sarriá a Santiago. Esa es la, no sé, la que tú hiciste. Desde Ponferrada un poquito antes. Ah, vale. Se han pedido un poquito más. Mira, mira, más fuerte. Hombre, porque el cebreiro ya es... Ahí, eso es lo que se quita la gente. Ya te lo digo yo, que ahí no se puede ni hablar. Ahí todo el mundo callando y venga montaña para arriba. Madre mía. Se hace duro. Y yo tenía 17 años, que estaba en forma. Yo creo que empezaría un poquito más. Ahora un poquito más adelante. Pues nada, con paciencia, sin prisas y preparándote un poquito, se hace. Y mira que yo llevo toda mi vida trabajando sentada. Pero me he preparado, he procurado de ir un poquito en forma y por lo menos lo he conseguido. De todas formas, nosotros lo hicimos en seis días las dos veces. Que por lo menos te da un poquito de respiro para poderlo hacer. Claro. Luego los caminos se han ido ampliando tanto porque el otro fue desde Tui. Es precioso hacer el de Portugal. Subiendo de ahí es muy bonito ese camino. Me gustó más que el otro. Por las cosas que te vas encontrando, muchas más arboledas. No tienes que hacer casi nada por carretera. Claro que la carretera cuesta un poquillo. Eso no es agradable. Eso no me gusta tanto. No tienes que hacer tanto. Lo único es que aquello está mucho menos preparado que el otro sitio. Porque tenías tramos que podías caminar y caminar y caminar y no había donde tomarse ni una Coca-Cola. Claro. Nada. Pero como camino, precioso. Y quizás menos explorado a lo mejor. Exactamente, por eso. Porque es mucho menos aglomerado de gente y bueno, muy bonito. Y la ilusión que tenía, la siguiente que espero poderla hacer, era hacerla desde Finisterre. Que también es otro muy bonito porque a mí lo que me gusta es llegar a Santiago y vivir esos momentos. Claro. En la plaza de los Bradoiros con todo el mundo, que ya todo el mundo llega, se tumba en el suelo, ya da igual lo que haya. Porque claro, cuando tú vas andando, tú empiezas a ver la catedral de muy lejos. Tú dices, uy, ya estamos. Pero ese ya estamos. Tarde en llegar un ratito y hasta que no consigues de llegar. Una vez que llegas es como una satisfacción, algo cumplido, ¿no? Y ya sí, si te encuentras... Nosotros la última noche la hicimos en el Monte Dugozo y entonces ya es más cortito y justo sonaba una gaita cuando llegamos. Y digo, vamos, más redondo no puede ser. Y fue súper emocionante. Y luego la misa del peregrino, que yo creo que seas creyente o no seas creyente, hay que hacerla. Hay que ir, ¿no? Sí. A la misa. Es espectacular. Es espectacular, ¿verdad? Es muy bonito y, no sé, sientes como algo... Una unión en el ambiente, todos hemos hecho lo mismo. Sí. Hemos superado las mismas dificultades. Exactamente. Unos con los pies más vendados, otros menos. ¡Muletas! Algunos con... ¡Muletas! Pero lo importante es llegar y sentirse allí y decir, vale, he sido capaz y lo he hecho, porque verdaderamente es un esfuerzo grande el que hay que hacer. Siempre hablamos los que no están preparados. El otro día me comentaba un señor que había hecho 15. ¿15 caminos? Claro, pero él no trabaja y puede hacer al día como 14 o 15 kilómetros. Entonces, claro, de esa forma ya lo lleva en tu cuerpo preparado y está enganchado. Dice que tiene que seguir haciendo, así que... Bueno, Loli, nosotros nos encontramos que venían lo tradicional de Roncesvalles. Sí. No sé, llevaba dos meses, ¿no? Puede ser, dos meses andando. Sí, eso como todo. Dicen que hay quien se lo hace en 30 días. Pero claro, imagínate. Hay que disfrutar también, ¿no? Yo digo, no, yo es que eso, solo correr, correr, correr. No es lo eso, pero ese es, bueno, es uno de los caminos originarios del Camino de Santiago. Y es el más famoso. Roncesvalles es el más famoso que hay. Luego lo tenemos desde todas partes. Desde Málaga ha salido la Ruta de la Plata, que también, pero claro, tiene casi mil kilómetros. Es cuestión de tener tiempo, ganas, energía y saber, y no ponerte tampoco una fecha de llegada. Porque, o sea, más aproximado de tenerlo organizado, pero sin decir, voy a hacerme cada día. Pero si es tan largo, tú no puedes ir tan así. Tampoco es tan complicado en esos puntos donde… Claro, todavía hay el inicio y hay espacio. Claro, claro. El problema es donde se aglomeran cerca de Santiago, pero no en esos puntos tan largos. Y luego, otra cosa es la posibilidad que tienes de hacerlo en bicicleta, de hacerlo a caballo, de muchas opciones que hay. Para la persona que de verdad le guste, ciclista, un montón te vas encontrando. Y eso es también otra forma muy bonita de hacerlo, porque estás haciendo tu deporte preferido y encima estás disfrutando y viviendo todo eso. Entonces, es muy bonito, pero siempre que uno se vaya preparado. Preparado. Lo subrayamos y lo dejamos aquí. Loli, pues muchísimas gracias. Ya sabemos que si este verano tenemos vacaciones, tenemos ganas, tenemos motivación en la recompensa. Va a ser enorme ese camino de Santiago, pero que se tienen que empezar a preparar ya, que estamos en mayo. Ya vamos justo, ya vamos justo para este verano. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, Loli. De nada, gracias y buen fin de semana. Nosotros vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos aquí en El Origen by Torremolinos.